Campas Hoy vamos a ver otro pueblo estupendo, de glorioso pasado, ahora también ante el último acoso de su pureza cultural, los campas. Los campas habitan aquí, en esta tierra prodigiosa de la selva central peruana. Al pie de cerros que son aún estribaciones de la gran cordillera de los Andes, sus poblados, al alba, parecen arrancarse directamente de otra historia, de otro tiempo. Los campas, aguerridos antaño contra el virreinato español, irreductibles ante la iglesia, hoy cercados en esta ceja de selva por colonos agrícolas que bajan de los cercanos Andes y por narcotraficantes que aprovechan estas espesuras para refinar cocaína de las hojas de la coca. En esta Amazonía de altura, a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y sin embargo, selva virgen, unos 20.000 campas viven y sufren el último fulgor de su sentido como pueblo. Esto es Kamantavishi, el poblado Kampa que elegimos como ejemplo. Veinte chozas con 80 habitantes. Kamantavishi es un poblado arquetípico de los indios Kampa, aunque ellos rechacen esta denominación. Los Kampa prefieren llamarse a sí mismos asáninga, que quiere decir paisanos. Los Kampas tienen una piel de color cobrizo, oscuro y tostado, cara ancha y lineamientos marcados. El pelo, negro y duro. La nariz es chata, gruesa y ensanchada, siguiendo el aire que domina en sus caras, también anchas y de altos pómulos. Angosta es la frente. Los ojos pequeños, vivos y sin lacrimales. Se dejan cejas y pestañas, a diferencia de otros indios peruanos, los mainas, que se arrancaban esos pelos con un hilo. Y como siempre, se pintan la cara con vija o achiote. El vestido tradicional de los asáningas es la kusma, que en idioma Kampa, asáninga, se llama kitzarensi. Se trata de un vestido talar, desde el cuello hasta los pies, que recaban de productos totalmente naturales. Por ejemplo, ahora vemos a esta mujer como está tejiendo las fibras de algodón para hacer esta kusma que solo llevan los varones. En cambio, la túnica de las mujeres, o itzare, no es de algodón, sino de tocuyo o tela que consiguen en las misiones o comerciando con los quechuas. La mujer Kampa es quien se encarga de la confección de las kusmas varoniles de algodón en este tijanchi o telar, uno de cuyos extremos sujetan a un poste de la casa. La kusma Kampa, con ese parecido suyo de sotana frailuna, es algo más que dato anecdótico. Como escribe Tomás Martín, el vestido connota una serie plural de funciones y significados. protección contra el clima, defensa contra los insectos, pudor, adorno y embellecimiento, incluso estatus social y económico en otras etnias y lugares. Aparte del barro, los tintes Kampa son de origen vegetal. Esta mujer machaca unas cortezas de puchotaroqui, el tinte rojo que da ese color característico a las kusmas. Las cortezas machacadas se dejan a remojo en recipientes tan fabulosos como este, un mero hueco cortado en un tronco. Al atardecer, en Kamantavishi, las mujeres barean el algodón. Otras mujeres se dedican al hilado, en medio de la enorme calma de la tarde que precede a la penumbra. En cambio, el Kampa actual sigue conservando intacta la costumbre de la pintura facial. La pintura facial no es mera coquetería. Forma parte de un lenguaje mítico maravilloso que ha estudiado el franciscano español Tomás Martín. Estos aceites son, además, signos de una comunicación muy sofisticada. Un Kampa que va de viaje no necesita pregonarlo, decirlo. Lo dice la pintura particular de su cara ese día. Voy de viaje y no sé cuándo regresaré. La vida cotidiana Kampa sigue girando en torno a la yuca. Las mujeres salen de Kamantavishi hacia lejanos yucales, perdidos en la selva. A menudo, a media jornada de distancia del pueblo. El hombre Kampa es cazador y viajero, quien trae conocimientos y noticias. La mujer Kampa es el elemento sedentario, transmite las raíces culturales Kampas y es el hogar, la cocina y la agricultura, aunque las chacras o huertos estén lejos. Los Kampas comen yuca cocida acompañando carne o pescado. Muerden primero un trozo de yuca y luego un trozo de carne, si es que han cazado algo los maridos. Si no comen yuca a palo seco, si acaso con la alegría de ciertos ajíes o guindillas que también cultivan. Con la yuca los Kampas fabrican el Masato, una bebida levemente alcohólica obtenida con una curiosa fermentación de estos tubérculos de yuca. El Masato, o Piarintzi, en lengua Kampa, es su bebida ritual. La beben para bailar, para darse la bienvenida o simplemente para refrescarse y nutrirse, porque el Masato es bebida de mucho alimento. Lo que se tiene, se come o se bebe instantáneamente. No es tanto por un problema de conservación, cuanto por una necesidad cultural. Salvo pequeños utensilios, los Kampas carecen de la noción de propiedad privada y carecen del deseo de acumular bienes, ya sean plantas, caza, masato, todo se comparte para ser consumido en el acto. Es la hora de los recuerdos de viejas tradiciones Kampas. Es la hora incluso de la confusa evocación de Juan Santos Atahualpa. Sueñan todavía con la venida de Juan Santos Atahualpa, el Redentor, un indio que en el siglo XVIII se proclamó heredero del Imperio Inca y se rebeló contra España y la Iglesia. Toda la selva central, Kampas en cabeza, le siguió y su rebelión duró más de 120 años. Esta es la nuera, Lucía, de 16 años. Lucía y Agustín acaban de tener a este niño, al cual acunan en esta choza contigua. Los Kampas son monógamos, incluso sin necesidad de ser cristianos evangélicos como los de aquí, Camantavisi. La casa Kampa consta de dos cabañas, una donde cocinan y comen y otra elevada como un palafito donde solamente duermen o hacen el amor. La familia es, sin exageración, lo único privado del Kampa. El resto de su existencia es colectivo, mañana. Aún los Kampas son un pueblo de arco y flechas. Los Kampas no permiten a sus mujeres, durante el periodo de menstruación, tocar sus arcos y flechas, porque los podrían debilitar y fallarían al disparar. Esta flecha es para cazar sajín. Y estas tantas flechas, puntitas, es para cazar perdiz. Y otra flecha es para cazar pauhín. Otra flecha con puntas es para cazar pájaros chiquitos. Que hay una arco para chonta. que hay una arco para ch Sindicat. Otra flecha, la dirección, la dirección, la dirección, la dirección y la dirección. Otra flecha es para cazar la dirección y la dirección. donde también tenemos el Итак. unos 3 metros y 5 metros. Gracias.